¿Qué es un sacramento? En la Iglesia Católica, los sacramentos son parte fundamental en el desarrollo y crecimiento de la fe, por lo cual, entender su lugar en la vida del cristiano hará que su vivencia resulte de manera fecunda en la búsqueda de la santidad. Sin duda, ese es el objetivo de los sacramentos en una relación con quienes profesan la fe en Cristo. Ahora, es necesario entender lo que significa el sacramento en sí. El Catecismo de la Iglesia Católica expresa en su número 774 que el significado de sacramento tiene su origen en la palabra griega misterion, que en su traducción a latín derivó en misterium y sacramentum. A su vez, la palabra de latín sacramentum se interpreta como el signo visible de la realidad oculta de la salvación. En conjunto a misterium, ha de entenderse que Cristo es Él mismo, el misterio de la salvación. Aclarando un poco lo que el Catecismo de la Iglesia comparte, debemos entender al sacramento como el signo que representa la acción salvadora de Jesús para nosotros, cuya finalidad es la santificación para alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, el sacramento es signo conmemorativo del pasado, o sea, de la pasión de Cristo, es signo manifestativo del efecto producido en nosotros por la pasión de Cristo, que es la gracia y es signo profético, o sea, preanunciativo de la gloria futura. Los siete sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la iglesia que es su cuerpo. La iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. Finalmente, en el número 1210 del Catecismo de la Iglesia Católica, se lee que Los siete sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Gracias por ver el video.